Dice En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió, cuando aquí venían esos negros, abrigados en cadenas, pensando en tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Que no digas al momento, que no digas al momento, Esclavos de un español, que le daban buen mal trato Y a su negra le pegó Puso allí, se entendió el negro guapo, como venganza por su amor Y aún se escucha en la verja, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No, 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 no No me pegue a la negra Puso al negro y se me perpetga Yo también vi la vida, se escucha en la verja No, 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 no No me pegue la negra, no me pegue la negra, no me pegue la negra, que aún se escuche la verdad, español con el alma negra. No me pegue la negra, no me pegue la negra, no me pegue la negra, porque el negro se me arreveja, ya me pegue la negra. No me pegue la negra, 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 no me pegue la negra. No le venga la niña, no le venga la niña, no le venga. No le venga la niña, no, 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 no no, 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 no. Le pega la negra, porque el alma se me agita, mi negra. A mí también hay la muralla negra, le pega la negra, en la playa de Cartagena. Le pega la negra, el alma negra que gante, que gante, que gante, que gante, porque el dulce se me cruce, me cruce, me cruce, me cruce. Le pega la negra.